¿Cómo están? Ahora sí, comencemos, arranquemos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva Masterclass, mi nombre es Francisco Cázares y esto es Digital Academy, tu nueva escuela de marketing digital. El de hoy tenemos un tema bien, bien importante. Por ahí incluso invité a algunas personas muy especiales para que estuvieran presentes y vamos a hablar sobre el seguimiento de prospectos efectivo. Es decir, pues cómo atender esos contactos que nos llegan a través de internet, de redes sociales, etcétera, para que podamos convertirlos en venta. Yo sé que la mayoría piensa, o la mayoría de nosotros queremos, pues que las ventas se hagan fáciles, se hagan sencillas, que simplemente entran a la página web, compren y listo. Pero, pues no todos los servicios, no todos los productos se pueden comprar de esa manera. No es lo mismo comprar unos zapatos que bien puedes pagar con tarjeta de crédito, te lo envías hasta tu casa, que algún tipo de servicio donde se necesite, pues la llamada, el correo, el mensaje de un vendedor. Entonces, afortunadamente, este método de venta, pues todavía no se ha terminado. Digo afortunadamente, tal vez estés pensando desafortunadamente, porque todos quisiéramos vender de manera muy fácil. Pero, pues, todo esto se tiene que seguir haciendo. Esto de hacer llamadas, esto de mandar mensajes, de mandar cosas electrónicas, se tiene que seguir haciendo en muchos de los sectores, muchas de las industrias actualmente. Y espero que la clase de hoy te sirva muchísimo para que puedas dar un seguimiento mucho más efectivo y puedas convertir más ventas día con día. Entonces, vamos a arrancarnos ya. Seguimiento de prospectos efectivo. Si la están viendo, si me pueden comentar en el chat. Sí, Francisco, sí la veo, por favor. Sí se ve. Excelente. Muy bien, muy bien. Eso es todo. Vamos a arrancarnos. Vamos a arrancarnos. Sabes que me gusta hacer esto de una forma o date temas que sean prácticos, con muchos consejos, con muchos tips y no va a ser la excepción. Las diapositivas las vas a tener contigo el día de mañana en tu correo electrónico. Si estás el día de hoy aquí, es porque me dejaste tu correo y a ese correo te vamos a enviar las diapositivas. Entonces, más que ponerte a anotar, hacer capturas de pantalla, yo te pediría o te recomendaría que prestes muchísima atención, que participes en el chat, porque no es necesario hacer tanta anotación. Mañana vas a tener todas estas diapositivas. Sabes que también solo pone mucho texto, porque al final de cuentas las diapositivas van a ser tu guía. Entonces, vamos a poner muchísima, muchísima atención y vamos a arrancar con esta frase que me gustó mucho, me gustó mucho. Ahora que estaba preparando la presentación, la encontré por ahí. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Walt Disney? La diferencia entre ganar y perder a menudo consiste en no abandonar. Y es notorio para nosotros como agencia, porque tú estás ahorita en Digital Academy, en nuestra academia, pero también tenemos una agencia de marketing digital. Y la verdad es que es muy notorio, cuando le ayudamos a conseguir prospectos a nuestros clientes, que pues tiran la toalla muy rápido. Se vencen, digamos, abandonan o dejan el prospecto muy rápido. Y pues debemos de recordar que no vamos a vender a la primera. Y mucho menos en esta época que nos tocó vivir con tan tecnología, donde tenemos información y proveedores tan rápido y tan diversos. Entonces, la gente hoy investiga mucho más que antes. Recordemos que antes, pues, íbamos a, si queríamos comprar un producto, si queríamos conocer más información de ese producto o servicio, pues no nos quedaba de otra más que ir con el vendedor, con el distribuidor, a ese almacén, a esa tienda departamental, porque pues no existía internet, no había forma de buscar, o sí existía, pero no como hay ahora. Entonces, ahora las personas, ahora los interesados, pues tienen, pues, muchos medios de donde investigar. Entonces, no debemos de tirar la toalla muy pronto, porque esa puede ser la diferencia entre cerrar más ventas. Y comencemos por el inicio, que es el seguimiento de ventas, que de hecho también se conoce como follow-up, que son todas las acciones que nosotros hacemos para que un lead pueda convertirse en un cliente. Lead es un término, pues, muy conocido en el argot del marketing digital. No significa que nada más que una persona que nos dejó sus datos para que nosotros entremos en comunicación con él, con ella, para ofrecerle nuestros servicios. O eso de, o la razón por la cual nos dejó sus datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar en qué etapa de compra se encuentra ese prospecto para que nosotros tengamos más herramientas, tengamos más información, tengamos más idea de cómo podemos abordarlo. Muy bien, cuáles son sus necesidades, cuáles son los obstáculos a lo que se ha enfrentado, si es local, si viene a otra ciudad, qué talla es. En fin, puede haber tantas variantes. Entonces, eso es una de las tareas que debemos comenzar a hacer. Te voy a hablar de cómo lograr ese follow-up, ¿no? Ese follow-up eficiente, ese seguimiento efectivo. Identifiquemos primero que existen tres fases. La preventa, donde todavía no nos conocen, donde apenas estamos planeando o deberíamos de planear cómo va a ser nuestro proceso de ventas una vez que cae el primer prospecto. Y ojo, 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 porque aquí suele haber el primer, nosotros no nos podemos encontrar con el primer error. No estar preparados. No estar preparados. Y me he dado cuenta, tanto en cursos como aquí, como con clientes, que hay muchas ganas de vender, pero resulta que no están preparados. Es muy diferente atender a una persona en mostrador, uno a uno, frente a frente, que por WhatsApp o correo electrónico o cualquier otro medio digital. Entonces, tienes que adaptar. Espera, antes de continuar con nuestra Masterclass, ¿por qué no nos dejas aquí abajito un comentario para que nos platiques qué temas te interesan sobre ventas por Internet para que podamos crear una clase exclusiva sobre ello? No olvides que aquí en Digital Academy estamos para ayudarte y nos encanta crear contenido para que tu negocio le vaya mucho mejor. Y ya que andas por aquí, ¿por qué no regalas un like o te suscribes a nuestras redes sociales? Continuemos con la clase. Al medio. Si me vas a atender por WhatsApp, pues deberías tener a la mano alguna infografía, una ficha técnica breve, no una carta, ¿verdad? Con muchísima información, porque no nos gusta leer tanto. En WhatsApp tiene que ser la información más rápida, más sencilla, más expedita. Entonces, si vas a mandar un correo electrónico, la atención va a ser por correo electrónico, pues deberías tenerlos ya listos. Es tener lista esa ficha técnica, ese video, ese recorrido virtual, etcétera, etcétera. Entonces, debes de prevenirte. Debes de prevenirte. Y un punto importante también aquí en esta fase de preventa es determinar a tu buyer persona o ese arqueotipo de cliente. Los clientes, aunque te estén comprando el mismo producto, pueden ser muy diferentes entre sí. Solo poner de ejemplo algún suplemento alimenticio. El mismo costo, la misma cantidad de pastillas, etcétera, etcétera, pero te lo puede comprar una persona embarazada, una mamá para sus hijos que son pequeños, que quieren que crezcan sano, o la mamá en sí, o el abuelo, o alguna persona fitness que le encante al gimnasio. Entonces, es el mismo producto, pero son diferentes tipos de personas. Entonces, no les puedes hablar de la misma forma. ¿Y qué pasa? Que cuando te suelen pedir información por Messenger, por WhatsApp, etcétera, nosotros les mandamos la misma información, ¿no creen? ¿Están de acuerdo conmigo? Y antes ni siquiera nos encargamos de preguntar si es hombre o mujer. A lo mejor puede ser muy obvio, pero de correo electrónico tal vez no sepas. No sé cuáles son las necesidades, no sé si está embarazada, o si está en la tercera edad, entonces debemos de hacer lo posible para poder identificar qué tipo de cliente es el que nos está llegando para que con base en eso, en sus características, nosotros tengamos un mejor argumento de ventas. ¿Les hace sentido? Me lo puedes dejar en el chat. Me lo puedes dejar en el chat si esto te hace sentido. Después viene la fase 2, la fase de venta. Obviamente es la parte crucial y donde aquí, pues, no debemos dejar al cliente solito. Debemos atender todas sus dudas, por supuesto. Cualquier comentario que tenga y mantener el contacto siempre. Como decía hace ratito, no tirar la talla. No tirar la talla muy pronto, aunque te deje de contestar una o dos, tres veces. Te voy a, repito, voy a mostrar algunas estadísticas para que te des cuenta cómo está el asunto de las ventas hoy en día. Y fase número 3, que también suele olvidarse, que es la post-venta. ¿Qué es la post-venta? ¿Ya la vendiste? Perfecto. Genial. ¿Ahora qué sigue? No lo vas a dejar así. Primero, deberías darle ese seguimiento post-venta en el sentido de saber que todo va bien, que recibe el producto a tiempo, que lo están atendiendo bien, que se le instaló de forma correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Además, de que deberías de buscar ese testimonio, porque ya te compró y a lo mejor está muy feliz, o tiene algún recomendado. Simplemente, seguir atendiéndolo de excelente manera para que te vuelva a comprar o te recomiende. Entonces, muchas veces nada más nos quedamos en la etapa de venta. Quiero prospectos, quiero prospectos, quiero vender, quiero vender, quiero vender. Oye, alto, qué bueno que quieras vender, todos necesitamos vender, todos, pero, ¿estás preparado? ¿Ya pasaste por la etapa pre-venta? Uy, no siento que me hace falta este video, este material. Bueno, entonces prepárate antes de salir a la cancha. Y después, bueno, imagínate que ya vendiste todo lo que tenías que vender en el mes, llegaste a la meta. ¿Estás preparado para atender a ese número de clientes que ya te compraron para darle un servicio post-venta? ¿Está listo tu empresa? ¿Está listo tu negocio? ¿Tiene algún tipo de protocolo o algún tipo de proceso para encaminarlo a un proceso de fidelización o algún tipo de proceso? ¿Otra proceso? Ah, entonces, aguas con eso. Hagamos sentido en esta parte o caigamos en el sentido de esta parte por favor. Les voy a hablar de nueve, digamos, nueve reglas de oro que debes de tomar en cuenta para tener un seguimiento de ventas, un seguimiento de tus prospectos pues adecuado. Número uno, número uno, establece de forma estricta un proceso comercial de seguimiento y determina el periodo para las interacciones con los clientes según tu empresa, según el tipo de negocio que tengas. No es lo mismo vender ropita de bebé que vender un departamento. ¿Verdad? Ropita de bebé es muy linda, probablemente no más con que la vean una sola vez y ya se enamoran. Es más que suficiente, pero un departamento pues tiene que buscar opciones, tienes que hacerle una cita, si no puede hacer la cita porque está en otra ciudad, a lo mejor ofrecerle un recorrido virtual, etcétera, etcétera. Entonces, establece cuál va a ser ese proceso de ventas y cúmplelo, cúmplelo y hazlo parte, hazlo parte ya de tu modelo de negocio y la forma en que vas a atender a todos. Tienes 15, 20, 30 vendedores, pues todos tienen que trabajar igual para que pues puedas medir cómo están actuando cada uno de ellos, tengas el control, tengas el control y así puedas incluso tener algunas estadísticas y todos están medidos, digamos, con la misma para. Cada persona, cada vendedor, pues por supuesto puede ponerle ahí su toque personal, su propio carisma, tendrá su personalidad, pero el proceso debería ser el mismo. En este paso, muchas veces suele haber bastante resistencia, mucha resistencia, y lo he platicado muchas veces, porque pues el vendedor ya tiene muchos años, ya está acostumbrado a hacerlo de una forma, entonces pues sería, a veces es difícil cambiar la forma en la que hace, pero pues ni modo, ni modo señor, ni modo señorita, usted se tiene que alinear al proceso de la empresa y así se tienen que hacer las cosas, porque si no, no te voy a ayudar yo, gerente de ventas, a que tú mejores, a que tus ventas puedan escalar. Entonces, ojo con este punto, me tardé un poquito en establecerlo, a platicarlo contigo, porque es bien, bien importante, no solemos establecer un proceso, un paso a paso del que debe hacer todos, 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 fíjate que hay una parte interesante que dice, termina el periodo para las interacciones, es decir, determina cuántas veces se les va a mandar mensaje, a las cuántas veces te vas a dar por vencido, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pueden ser diez, pero establecelo y cúmplelo, tal forma que tú cuando llegues a hablar con el vendedor o tú mismo vendedor, digas, bueno, esta persona ya le mandé esos cinco mensajes, no me contestó, pues bueno, ya, no, no, el que sigue, me rindo, y si estás supervisando ese vendedor, oye, a ver, muéstrame que aquí ya le mandaste cinco veces el mensaje, recuerda que eso es lo que establecimos, también por otro lado, pues para que no te ande vacilando el vendedor, que te diga que sí, resulta que no lo hizo, para pedir a todos con la misma vara. vamos con la regla de ahora número dos, mientras no recibas un no como respuesta, sigue manteniendo la comunicación con el proceso, voy a apagar la camadita un ratito para concentrarse en las diapositivas, pero repito, mientras no te digan que no, pues tú sigue comunicándote, tú sigue comunicándote, imagínate qué es ese amor de tu vida, que por fin, ¿no?, podiste establecer comunicación con él, pero pues estás enamorado, y pues no te conteste, pues inténtalo las veces necesarias hasta que te llevas ya el no, hasta que, bueno, sabes que no me interesa, no me gustas, ok, ya me dijiste, como me dijiste, ya me cayó el 20, y está bien, ni modo, me amuelo, me llevo mi amor a otra parte, pero no te rindas tan pronto o simplemente cumple con el número de interacciones de las que hablábamos en el punto número uno. Vamos con la regla número tres. Cada que estableces comunicación con tu prospector, al final de platicar con él, con ella, pregunta cuándo le gustaría que te pusieras en contacto nuevamente. Es típico, ¿no? Es típico que terminas de darle la información y pues ya se la diste, muchas gracias, y después, ¿cuál es el siguiente paso? ¿En qué nos quedamos? ¿Cuándo vuelve contigo? Entonces se nos olvida esa parte y es bien, bien importante. Iba a decir una gracita, pero está más adelante, entonces, ojo, ojo, siempre busca ese siguiente contacto. No lo dejes nada más a la entrega de información, busca el siguiente contacto. Cuatro, regla número cuatro, ponte creativo y encuentra distintos medios para ponerte en contacto con tu prospecto. ¿Qué les parece? En lugar de estarle más, en vez de mandarle la típica ficha técnica y el machote que tienes listo para WhatsApp y ese, este, o esa imagen con los precios, ¿por qué no le mandas un video breve donde te presentes? Hola, soy Francisco Cázares de Digital, y acá, muchísimas gracias por el interés que tienes en nuestro curso de marketing digital. Es un placer poderte atender. Cuéntame, ¿cuál es el giro de tu negocio? Para ver qué tipo de plan de estudios puede acomodarte mejor. Pero no le estás mandando el típico texto, no le estás mandando el típico PDF, está saliendo tu cara, está saliendo tu voz, es una forma diferente. Puede ser algo muy sencillo de implementar, pero muchos lo hacen. Me ha tocado, por ejemplo, es algo que se puede implementar en el sector inmobiliario, mandar el video del vendedor, presentándose, le mostrando la cara, pero no, prefieren mandarle mil textos, mil videos, todo de choro, mejor le mando todo de una vez por si tiene alguna duda o no me contesta. Y eso no es buena idea. Ponte creativo. Si tú eres creativo, si tú eres diferente, créeme que te vas a quedar en la mente de esa persona. Ah, caray, pues fíjate, hasta puede decir, oye, ese video está guapo el vendedor, está guapa la vendedora. A ver, pues qué se me hace que sí le contesto, qué se me hace que sí voy a hacer la visita. O simplemente, oye, pues fíjate, qué buen detalle, nadie hace esto, nadie hizo esto mandar el video. Entonces, ponte creativo, ve qué cosas puedes hacer, un recorrido interactivo o ve tú qué puedes hacer, un webinar grabado para que se encuentre la información en un video bajo demanda, también podría ser. Ponte creativo. Eso ya te corresponde a ti. Yo te di un pequeño ejemplo. Regla número cinco. Deja en claro tu propuesta de valor. La gente debe de recordarte por eso que te hace único, diferente, a toda la demás competencia, porque, seamos honestos, no eres el único. No, es que yo soy el único, yo atiendo mejor que nadie y mis servicios es buenísimo y la calidad de los productos, yo tengo mejor precio. Cualquier vendedor te puede atender bien. Hay muchos productos de calidad allá. El precio, hay otros muy competitivos y tal vez ni siquiera te has dado cuenta que hay más baratos que el tuyo. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que no son una propuesta de valor. busca una forma de comunicar eso que te hace, repito, único, auténtico, diferente. Porque eso también se puede quedar en la gente, en el pensamiento de las personas. Oye, pues, estaba bien bonito esta parte de aquí, el otro vendedor me ofreció esto. Ah, pero tengo este otro proveedor que, guau, eso sí que era, eso sí que era diferente, eso sí no lo había escuchado a ningún otro vendedor. A ver, vamos a entrar nuevamente en contacto con él. Yo creo que esto le va a interesar a mi jefe. A lo mejor no va a comprar, va a comprar el jefe. Entonces, si eres tú diferente en ese sentido, pues puedes que hagan en la mente las personas más grabado, ¿ok? Regla de oro número seis. Regla de oro número seis. Dale vuelta a las frases, yo te llamo, déjame recibirte, checar la información y ahí me comunico contigo. Típico, ¿no? Típico. Sí, claro, por supuesto, te acabo de mandar ya un pequeño video sobre nuestros servicios, te va a durar, podrás verlo en cinco minutos, ¿te parece bien que me comunique por la tarde? No necesitan dos, tres días para ver un video de cinco minutos, ¿cierto? ¿O me puedo comunicar mañana? ¿Qué te parece que me comunico mañana por la tarde? ¿De qué hora le está bien para que no te moleste? Oye, ¿ves qué? No, yo me comunico contigo. Permíteme darte un buen seguimiento y por favor, vamos a conversar el día mañana. Estoy seguro que la información que te mandé te va a interesar tanto que vas a querer comunicarte incluso conmigo antes. Entonces, abusado con eso, vivo, vivo, para ver cómo tú puedes darle la vuelta a esta típica frase, yo te llamo, sí, mándame la información, ahí luego la checo. Ahorita vamos a hablar más sobre cómo debemos presentar esa información. Regla de oro número siete, cuando hables con tus prospectos, interésate por las personas y no nada más por la venta. Escúchalos, sácale la sopa, haz que te cuenten sobre ellos, sobre su vida día a día, sobre el problema que tienen en la empresa para que tú sepas cómo le vas a poder ayudarle. Sácale información para que no nada más sea una comunicación unidireccional. Tú para él, tú como me lo digo hablando y hablando y que tú eres el mejor, tú eres el mejor y tú eres el fregón y que el mejor precio y que bla, 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 no, déjalo que hable, sácale la sopa. Si no eres hábil en ese sentido, pues practica. Tienes que convertirte en un buen vendedor, en una persona que le gusta a la gente platicar contigo. Sobre los horarios, regla número ocho, comunícate normalmente en un horario que no moleste su comida o que no moleste su casa. Digo, puede ser muy variable, dependerá de muchas cosas, pero también identifica tú mismo cuál es el mejor horario. Hay veces que hablar ahora de la comida puede funcionar porque pues están tomando ese pequeño break para comer o después de comer, relajarse un poquito antes de regresar al trabajo. Entonces, pues bueno, tú mismo determina. A lo mejor alguna persona demostrará que le estás hablando ahí en la pequeña asistita 20 minutos antes de regresar al trabajo. A otra persona aquí, ay, pues fíjate, qué bueno que me marcó ahorita porque al rato la tarde no iba a poder contestar. Entonces, pregunta, incluso tú también, en qué horario se puede comunicar la gente con ellos. O sea, tú te puedes comunicar con ellos. Regla de oro número 9. 9. Sea amable y trata de ofrecer valor a cada una de las interacciones que tengas con tus prospectos. Si te comunicaste por WhatsApp, si te comunicaste por correo electrónico, por llamada, dale algo útil. Dale algo útil. Dale algo que le pueda servir, obviamente, referente al tema o al producto o servicio que tú estás haciendo. A lo mejor una calculadora dinámica para bajar, para determinar las calorías que tiene y se pueda determinar su dieta o un test para descubrir, pues, digamos, qué alto nivel estoy inventando, qué nivel de azúcar puede tener o qué malos hábitos puede tener organizacionales de sorpresa. Qué sé yo, pero dale algo útil. No solamente quedes en el ¡Ay, ya me habló este vendedor! ¿No? Ya me va a dar la información siempre. Todos son los mismos, todos son iguales. Y esta parte puede ser también esa, digamos, propuesta de valor en la que hablamos. No solamente hablar y hablar y hablar y hablar, te vendo, te vendo, te vendo, sino te doy. Te doy, te regalo, te ofrezco. Que mucho, mucho en parte en eso se está convirtiendo el marketing digital o las ventas en línea desde años para acá. ¿Estás de acuerdo que ya no es el te vendo, te vendo, te vendo? Si no, pues te doy este ebook, te doy este descuento, te ofrezco este webinar, te ofrezco esto que el otro, esta conferencia gratuita, este minicurso, regala, da, 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 para que también la gente empiece a tener confianza contigo y se abran y puedan conversar de una mejor forma. Además, pues, puede hacerle útil, como decíamos ya, en su día a día. Por ahí preguntaba Luis Merina, que se va uniendo al chat, que si vamos a poner, vamos a poder repetir la clase. Sí, sí se va a poder repetir la clase. De hecho, recuerden que las clases se suben a nuestro canal de YouTube. Entonces, si nada más basta con que te metas a nuestro canal de YouTube, te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, porque el lunes subimos las noticias más relevantes del marketing digital, de los negocios en línea. El miércoles es cuando subimos alguna masterclass completa como es en la que estás presente el día de hoy, que suelen durar una hora, una hora y cuarto, más o menos. Y el viernes solemos subir algún videoclip, alguna cápsula corta entre cuatro o seis minutitos donde seguimos dando consejos sobre ventas y marketing digital. Entonces, pues nada más Luis, échate un clavado, búscanos en YouTube, una ratito te paso el link, que de hecho lo puse en el chat, hasta arriba, hasta arriba, ahí ya lo puse. Dice Roberto Romo, y no había visto la pregunta, Roberto, dice, estas fases se aplican en la venta de seguros en cualquier tipo de venta, se aplican estas fases, Roberto, en cualquier tipo de venta. Acuérdate que el lunes está preparado, está prevenido, investiga cualquier tipo de cliente. O sea, no le vas a vender un seguro a una familia con su primer hijo, el que ya tiene tres, algunos ya están en la universidad, no es lo mismo, pero para eso debes identificar qué tipo de cliente es, con base en eso, argumentar mejor tu venta, el proceso de venta que se aplica para cualquiera y el proceso después del post-venta, el servicio, ya que firmaron un contrato, ya que te pagaron, pues seguir en contacto con ellos, cómo les puedes ayudar, si tienen alguna duda, recordarle cómo es el proceso para ser válido el seguro, etcétera, etcétera. No me queda adelantar porque voy a dar algunas ideas referentes. Vamos a hablar sobre la post-venta un capítulo completo. Dice Miguel Moya, depende de los clientes ya que se pueden sentir presionados. Sí, Miguel, sí, Miguel, pero la verdad es que tampoco es algo muy subjetivo. Al final, tampoco nosotros podemos saber o estar completamente seguros de que están presionados. A lo mejor ni te han leído. ¿Sabes? O a lo mejor tú lo has marcado tantas veces y pues resulta que no te tienen guardado el teléfono ni sabe qué es ese número ni en cuenta sabe que eres tú. Entonces, sí entiendo el punto que puedes sentirse presionado, por supuesto, pero hay veces que pues ni puede ser que ni idea tienen nosotros. Entonces, hay que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo, recuerda, hasta que nos digan ese no. Y pues no, pues es la chamba de vender. Es la chamba de vender. De todas maneras, hay otras cositas de las que vamos a platicar. Exacto, Roberto, solicitarle referidos que ya hablábamos de ello también en la parte de post-venta. Cinco puntos clave para tu estrategia de seguimiento. Diversifica tus medios. O sea, vuélvete un vendedor híbrido que seas capaz de estar, de enviar información, de atener a un prospecto por cualquier medio. Videollamada. Llamada por, eh, videollamada en Zoom, llamada por WhatsApp, WhatsApp mismo, Telegram, teléfono, correo electrónico, WeChat, o sea, chat en tu sitio web por donde sea, caray, por donde sea, pero es un vendedor híbrido. Realiza un sentimiento un seguimiento indirecto. Aquí tiene que ver una técnica, quiero referirme a una técnica publicitaria que se llama remarketing. Es decir, permanece en el dispositivo de ese prospecto. Muéstrale publicidad a esas personas que en alguna vez están en tu sitio web, a esas personas de las que tienes su base de datos, que tienes en una base de datos dentro de un Excel. Ve la forma en la que tú puedes estar nuevamente en contacto con tu logo, tu marca, tu empresa, tu producto, tu servicio, para que estés, digamos, esto es persuasión publicitaria. Estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí, inconscientemente, lograr que se posicione tu producto, tu servicio. Ser organizado, disciplinado, agregaría yo en el punto número tres. Ay, perdón, escucharon que tosí, discúlpenme. Ser organizado, disciplinado, cumple todo lo que te estás proponiendo en este seguimiento. Porque sí puede ser un poco, este, la tocina, hacer esas cinco llamadas, esos cinco mensajes, anotarlo todo, bla, 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 pero es parte de la chamba. Mientras más organizado seas, más disciplinado seas, vas a obtener mejor y tú mismo vas a descubrir qué es lo mejor que te funciona, cuál es el mejor horario porque los estuviste anotando, cuál es el tipo de texto que es lo mejor que funciona porque ese tipo de textos es el que sí te contestaron, etcétera, etcétera. Número cuatro, acuerda, ¿cuándo volvés a comunicarte? Ya lo habíamos platicado en las reglas de, ¿recuerdas? Evalúa y revalúa y revalúa y revalúa y revalúa. Checa cuál forma, cuál tip, cuál consejo, cuál de todas las reglas, cuál de todas las recomendaciones que te voy a dar es la que te funciona a ti. ¿Ok? A mi Francisco me puede funcionar una, a Luis le puede funcionar otra, a fulanita le puede funcionar otra, descúbrelo, descúbrelo, descúbrelo porque estas no son reglas escritas en piedra que debes de seguir al pie de la letra. Quédate con lo que más te acomode a ti. ¿Bien? Vamos a cambiar de capítulo, si tienen alguna pregunta ya saben que la pueden hacer en el chat, adelante. De nada, Alfredo Vital que hizo excelentes recomendaciones y presentación. De nada, Alfredo, gusto que andes por aquí con nosotros y bueno, vamos, 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 con este siguiente capítulo le damos vuelta a la hoja y ahora hablemos sobre la meta, la meta de la prospección. Vamos a hablar sobre algunos temas para que nos caiga el 20 que el trabajo que te está costando a ti vender pues nos cuesta a todos, ¿eh? A todos, a todos, a todos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Miren, se calcula que para cerrar una venta se requiere aproximadamente cinco contactos efectivos. Efectivos. O sea, puede ser a través de correo, de WhatsApp, una llamada o una reunión personal. Y desafortunadamente el vendedor promedio no alcanza más de dos por alguna de las siguientes razones. ¿Sienten que hostigan al interesado con tantas llamadas? Ya por ahí alguien hace un comentario en el chat. ¿No tienen un CRM que les ayude a sistematizar y automatizar el proceso de ventas o de prospección o de seguimiento? CRM, que hay una clase sobre CRM, cómo funciona el CRM en nuestro canal de YouTube. Pues si no saben qué es eso del CRM, vayan a nuestro canal de YouTube. Tres, ¿les da pena ser persistentes con el seguimiento de la venta? ¿Les da pena? No, pues que no les dé pena. Al final, pues no pasa que te dejen en vista el WhatsApp. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, cuatro, no han visto el verdadero potencial del adecuado seguimiento porque no lo están haciendo bien. Entonces, si no lo hacen bien, no ven los resultados y por eso, pues mejor dicen, ay no, a mí no me funciona. ¿Bien? Cinco, el seguimiento no forma parte de su proceso de ventas. Lo que hablamos de la regla número uno, la regla de oro número uno, que deben de hacerlo parte de su proceso de venta, forzoso, abuelita de Batman y que todo el mundo lo tenga que hacer, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, como quiere y no. Debe haber cierta estandarización, digamos, en el proceso de venta. ¿De acuerdo? Repito, como platicaba hace ratito, pues cada quien le dará su toque como vender su personalidad, verá la forma de venderlo, ¿no? Pero deben respetar ciertos lineamientos al momento de atender al cliente. Más datos. Contactar a un cliente potencial en los primeros cinco minutos aumenta hasta un 67% la probabilidad de cerrar la venta, ¿lo sabían? Hacerlo después de los cinco minutos disminuye la probabilidad hasta diez veces. Oye, Francisco, pues está cañón cinco minutos, O sea, no, ¿lo haces para vender más o mejor lo dejas para luego y vender menos? Creo que la respuesta ya la tienes, ¿no? Solamente 2% de las ventas se cierran después de un solo contacto. El 2%, o sea, tienes que hacer seis llamadas para que dos te compren a la primera, sin pensarlo, sin dudarlo, casi casi. El 85% de los vendedores no tienen las habilidades necesarias. Normalmente las ventas se las atribuyen a la suerte o a la falta de la misma. El 45% de las oportunidades de negocios se pierde porque los vendedores no contactan a sus prospectos a tiempo y eso es muy real. Eso es muy, muy real. Y está, mañana lo contacto. Tengo muchos que hacer, mañana lo contacto. Y te vamos a hablar de la importancia de la velocidad, que es justo el siguiente tema. Dice, vamos a ver, ¿este tipo de puntos puede funcionar en un comercio de autoservicio? Pues sí, 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 sí. Mira, Raúl, este tipo de temas que manejamos en los webinars están relacionados sobre todo con la venta en línea o la prospección de interesados en línea. Pero yo creo que puede haber muchos de los consejos que están aquí que podrían ayudarte en tu caso si es que tienes este comercio de autoservicio. Entonces, vamos a escuchar toda la presentación mi amigo Raúl y tú mismo determina cuál es por ayudarte, pero sí, claro, mira, y también como te lo decía Raúl, estas no son reglas escritas en piedras que todos deben de seguir a pie de la letra. Algunas servirán para cierto tipo de negocio y algunas no. Entonces, vamos, vamos, ve tomando nota, ve pensando, ve necesitando cuál de ellas pueden aplicar en tu caso. ¿Vale? Vamos a ver. Dice Daniela de Altos. Dani, el contenido te lo vamos a enviar por correo electrónico el día de mañana. Todas las diapositivas, todas, todas y la grabación de esta clase va a quedar el miércoles en nuestro canal de YouTube. ¿Vale, Dani? Venga. Ahora sí, velocidad, punto clave para aumentar las ventas. Velocidad. Miren, seamos conscientes de que vivimos en una sociedad hoy en día donde todo lo queremos rápido porque ¿sabes qué? Si tú no me lo das rápido, yo nada más cierro la ventana de, o sea, cambio de, de ventanita en mi celular, abro otra pestaña y ya estoy buscando en Google otra vez un proveedor. Cierro la ventana en mi computadora y en otro clic ya encontré otra persona que me vende lo mismo que tú en menos de un segundo. Entonces, si tú no eres rápido, si tú no eres rápido, se te va la liebre, se te va la paloma. Entonces, mientras más rapidez tengas al atender a un prospecto, será mucho mejor. Será mucho, mucho mejor. Entonces, tienes que aplicarte con eso. Ahora, ¿cómo le hago para ser rápido? Y te vamos a pedir algunas ideas, pero, etapa número uno, preventa, pues estar listo. Si necesitamos rapidez, pues entonces, pues debemos tener las cosas bien listas, rapidísimas, para poderlas enviar, para poder cotizar en cuestión de minutos. Hacer las cosas exprés, con inmediatez. ¿Les hace sentido? Bueno, vamos con más estadísticas, ¿ok? Vamos con más estadísticas. Un momentito. El 61% de los compradores deciden, vamos a las estadísticas, son un dato, bueno, el 61% de los compradores deciden cambiar de proveedor al percibir desinterés por parte de la empresa. ¿Qué puede ser desinterés? Pues no me contestó la llamada, se tardó en responder en un mensaje. ¿A ustedes les ha pasado? Miren, hace poquito, este, estaba pidiendo información para un curso de idiomas. ¿Saben cuánto se tardaban en responderme? O sea, neta, 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 busqué a tres opciones. Y ninguna de las tres se tardaron a responder, o sea, ninguna de las tres me respondió en menos de 24 horas. Y las tres, curiosamente, fue a través de Messenger. O sea, por favor, Messenger, lo tienes aquí para poder atender a un prospector. O sea, no tienen perdón de Dios hoy en día con toda la tecnología que hay lista para nosotros, para cualquier tipo de negocio. Más del 50% de los clientes eligen comprar con el primer proveedor que envía la cotización. Fíjense, el 50% normalmente decide comprar con la persona que le envió la cotización, ¡fum! De volada. Pues si me está contestando luego, luego, antes que todo y mandé 10, 15 solicitudes, oye, pues que bien habla de este proveedor y eso que fue el último que contacté. ¿No creen que hablaría muy bien de ustedes? Las empresas latinoamericanas tardan más de 48 horas en responder a una solicitud. 48 horas que ahí en eso estamos nosotros, en ese dato. Si el proveedor profesional le responde con prontitud, tiene altas posibilidades de ganar el cliente, de 3 a 5 veces de cada 10 oportunidades, siendo profesional, respondiendo con prontitud. la probabilidad de contactar a un prospecto nuevo disminuye drásticamente hasta 10 veces si el ejecutivo tarda más de una hora en llamar. Acuérdense, esto tiene que ser rápido, estamos hablando de que la velocidad es un factor clave, esencial para vender más. La probabilidad de contactar al prospecto disminuye hasta 21 veces si se contacta después de los 5 minutos. Estamos hablando de 5 minutos, 1 hora, 5 minutos, 1 hora. Todo esto es fuente de Sales Up. ¿Ok? Es un CRM, un famosín, por ahí saqué esta información. Precisamente, ellos comparten un estudio que habla sobre, pues se pusieron a mandar solicitudes, a pedir cotizaciones a 100 imprentas a nivel nacional. Lo puedes ver en la izquierda de esa gráfica que ves en pantalla. Entonces, se comunicaron con 100 imprentas a nivel nacional para pedirle cierta cotización. Vamos a ver estos datos. 86% no calificó al prospecto. 86% no supo ni qué show. ¿Se acuerdan que les hablaba sobre identificar el tipo de persona? ¿No? Ahí va el asunto. O sea, ni siquiera se iba a la tarea de calificar al prospecto. 77% no solicitó ningún dato. O sea, a lo mejor fue por correo electrónico y no pidieron ni el teléfono, ni WhatsApp, otro correo alterno, ubicación, RFC, en razón social la empresa para ponerlo bonito en la cotización. No solicitó ningún dato. 77%. O sea, te están comunicando por correo electrónico. El teléfono por si ya no hay una comunicación en correo electrónico tenga la opción B. 60% nunca envió la cotización. No mancha. 60% nunca envió la cotización. Y esto es muy común porque luego tienes tu sitio web bien hermoso, bien entregado, te costó una lana y la gente luego te contacta por el formulario de contacto, permíteme la redundancia, ajá, y pues como casi nadie te contacta por ello, de vez en cuando pues te olvidaste de ese correo institucional que tienes. Tú sigues con el hotmail, que no es el adecuado, y pues si de repente, de repente, te acuerdas que tienes un correo constitucional ligado a tu página web y dices, híjole, y ahí tienes solicitudes de hace tres semanas, válgame eso. El resto tardó en responder 18 horas. 14%, solo 14 dieron seguimiento después de la cotización. O sea, 14 enviaron la cotización. O sea, vamos, de las 100, solo 40 enviaron la cotización. De esas 40, solo 14 dieron seguimiento a la cotización. ¿Se dan? Cuenta, 3% envió la cotización de manera errónea, va a variar, y 0% ninguno realizó una tercera llamada de seguimiento. Tercera. ¿Se acuerdan que en promedio se recomiendan cinco contactos de manera efectiva con el prospecto? Y normalmente los vendedores solamente llegan a dos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, aquí 0% ninguno llegó a tres llamadas de seguimiento. Ninguno. Esto podría ser la clave. Esto podría ser la clave en muchos de los negocios que están aquí presentes. Aquí habla, bueno, del horario, del periodo de horas para recibir la cotización. Ahí se habla del síndrome mañana lo envío, ¿no? Mañana se lo envío, joven, ¿no? Y luego ese mañana, pues, como mañana te surgió una urgencia, pues ya no llegó ese mañana, ¿verdad? Entonces ya no fueron 24 horas, sino 25, 32, etcétera, etcétera. Ojo, si tú atiendes a los primeros 10 minutos, tienes un porcentaje de cierre del 30%, más, 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 20 minutos, 20%, 60 minutos, una hora, 13%. Datos duros de un estudio hecho, realizado en un mercado nacional. Entonces, vamos, aquí tienes datos duros, reales, concretos, créetela, créetela, ahora, si la importancia, si ya conocimos la importancia de la rapidez, de la inmediatez, de la velocidad, pues déjate ayudar por la tecnología de automatización. Existen tantas cosas, tantas cosas, ¿a poco antes de entrar a este webinar les tuve que haber llegado un correo electrónico una hora antes para recordarles que aquí tenían que entrar, que tenían este webinar el día de hoy? ¿No creen que yo me puse a enviar correos una hora antes, exactamente una hora antes para recordarles? No, no, ya está automatizado ahora es el sistema de email marketing que utilizamos. Y así como esta pequeña funcionalidad de la que te platico tienen las herramientas de email marketing, existen muchas más respondedores automáticos que alguien cuando te deja un correo a través del formular de contacto de tu página web te pide cualquier cosa, luego luego te manda un mensaje por correo electrónico, o sea, te responden automático, ¿no? Recibimos tu solicitud, en menos de 12 horas te estaremos respondiendo, gracias por comunicarte con nosotros. Pero ahí hay inmediatez, si bien no le está respondiendo con su duda, pues ya hay inmediatez para tener esa parte profesional y prontitud de la que hablábamos en otras diapositivas. Messenger Bots, hay una clase en la escuela, en la escuela de línea, bueno, sí, también en nuestra escuela de línea, hay una clase en nuestro canal de YouTube donde hablamos sobre Messenger Bots, yo les platicaba de un curso de idiomas en el cual pedí información donde los tres, curiosamente, atendían por Messenger. Ninguno de los tres tenía activado una respuesta automática con un Messenger Bot, ninguno de los tres. Tan fácil hubiera sido instalar un robot en Messenger que me hubiera atendido de forma automática, picando botones, me hubiera dado los costos, me hubiera dado el temario, me hubiera dado esto, esto, el otro, imágenes, testimonios, es muy versátil, puedes mandar videos, audios, agendar una cita, pagar en línea, ninguno de ellos se les ocurrió, no sé si no saben, no sé si no tienen ganas, y Messenger Bots hay incluso gratuitos, lo que les estoy diciendo yo se puede hacer de forma gratuita, tan sencillo como eso, tan fácil como eso, ¿no? Hay herramientas para hacer WhatsApp, ahí puse WhatsApp Marketing, pero se me olvidó y es WhatsApp Marketing, hay herramientas para enviar mensajes vacíos por WhatsApp, también existen esas herramientas, o robots para WhatsApp que responden en automático, también existen las páginas de captura o páginas de venta, páginas de captura de captura podrían ser una landing page, la famosa landing page, ¿no? donde dejas ahí sus datos y ya todo entra en un proceso de automatización, de envío de información, páginas de venta, no sé, eso es típico en los comercios electrónicos, ¿no? donde agregas algo al carrito de compras, no lo pagas, o sea, sales de la página web, no lo compras, no lo pagas, y una hora después te está enviando un correo electrónico, oye, no olvides que dejaste algo en el carrito, o una hora después, al día siguiente, oye, aún sigue tu producto disponible, ¿no? y tal vez dos días después, hey, que se acaban, aprovecha hoy y te damos 10% de descuento, y es preciso de forma automática, no hay que estar enviando esto de forma manual, chatbots, chat en línea dentro de un sitio web para que también responda de forma automática, es diferente a los messenger bots, otra cosa es messenger u otra cosa es la tienda es en línea, los famosos también en bus de venta, donde se involucra, pues, muchas de estas cosas que acabamos de platicar, tácticas de remarketing, páginas de venta, uf, ya está algo en un proceso más elaborado, pero tenemos tecnología, yo siempre a veces, a veces bromeo y digo, la tecnología no es para que te vayas a comprar el último iPhone, tecnología es para que la implementes en tu negocio, en vez de estarte gastando en otras cosas, gasta en una tienda en línea, gasta en un mes en Google, gasta en una herramienta de marketing, te va a costar 500 pesos al mes, y eso es totalmente redituable con una venta, con unas dos, tres ventas, ya lo pagaste y mucho más, hasta los sueldos del mes, entonces, déjense ayudar por las herramientas, déjense ayudar por el marketing digital, déjense ayudar por toda la tecnología que hoy tenemos en nuestras manos, déjense ayudar, a ver, creo que hay unas preguntas aquí en el chat, recuerden que grabación va a quedar lista el miércoles en nuestro canal de YouTube, las grabaciones no las enviamos por correo electrónico, tienen que ir a nuestro canal de YouTube, ahorita les voy a mandar el link para que se suscriban, de hecho, de hecho, nos estrépadísimo que se suscribieran porque estamos a punto de llegar a la meta que nos trazamos, ahí te lo voy a mandar, te lo voy a mandar en el chat el link para que se suscriban a YouTube, repito, no la mandamos por correo, Francisco, ¿por qué pasa eso de que no mandan rápido la cotización? Igual me ha pasado eso, que se tardan tanto y termino comprando con el que sí me respondió, Lili, te puedo decir varias cosas, flojera, que no tienen implementada una herramienta de automatización y yo creo que lo más relevante, lo que casi te puedo afirmar es que no cumplen con la primera regla de oro de la que hablábamos, tener establecido un lineamiento, un proceso de atención a los prospectos, que sea fijo, que sea estrictamente cumplido todos los días, y que haya alguien detrás supervisando eso, ¿tú crees que si esta persona encargada de darle información a través de Messenger tuviera alguien atrás que le, oye, oye, canija, o sea, no puede ser que te estés tardando 24 horas en responder a la información que le puedes mandar en un segundo, ¿no? O sea, tan sencillo como eso, ya le mandé el link de YouTube para las personas que preguntaban ahí en el chat. A ver, ahora, cambiamos de capítulo y hablemos de la importancia del correo electrónico, la importancia del correo electrónico. Tú y yo sabemos que cuando mandan un correo electrónico, muchas veces no sabemos, no podemos saber si sí lo abrieron, no lo abrieron, además de que se puede perder entre los cientos de correos electrónicos que les pueden llegar en el día o a la semana, lo sé, pero eso no significa que no lo dejes, eso no significa que lo dejes de hacer, porque hay gente que si te puede leer el correo electrónico, o tal vez a ustedes sean algunas de esas personas que están acostumbradas en que lo primero que hacen en su día es revisar el correo electrónico para tal vez incluso organizar las tareas que tienen que hacer durante el día, responder a algunas urgencias, etcétera, etcétera. Entonces, si hay mucha gente que revisa el correo electrónico, incluso les puedo decir que según estadísticas de la Ciudad Mexicana de Internet, lo que es revisar el correo electrónico desde toda la vida está entre las primeras tres actividades que más realizan los mexicanos en su día a día. Ahí está entre la segunda, la tercera, la primera, ahí cada año cambia un poquito, pero no sale las primeras tres. Entonces, eso de que el correo electrónico ha muerto, patrañas, no se lo crean, no se lo crean. Además, recuerda que tenemos que hacer cinco contactos efectivos, entonces, haz eso del correo electrónico, también podemos estar de acuerdo que mucha gente, mucha gente, muchas personas te mienten al ponerte un teléfono que no existe para que no le llames por teléfono, pero si te deja el correo electrónico, a lo mejor tú eres una de ellas, si eres una de ellas, ponlo en el chat, yo soy una de ellas, yo la verdad soy una de ellas. Bueno, entonces, vamos a hablar de consejos para redactar, redactar, ay, espérame, esto, espérame, me di cuenta que no envié el link adecuado de YouTube, espérame, ahí les voy, como lo están pidiendo ahí en el chat. Perdón, eh, venga, ahí está. Bueno, consejos para redactar buenos correos electrónicos. Número uno, crea una línea de asunto que llame la atención, el asunto de tu correo electrónico, algo que sea interesante, que diga, ah, caray, a ver, ¿qué es esto? Déjame abrirlo, porque mucha gente, lo único que va a ver de tu correo es el asunto, ni siquiera le va a dar click para entrar a ver qué tiene. Entonces, si tú no llamas la atención con ese asunto, pues, simplemente va a pasar como un correo más. Entonces, abusado con eso, debe ser bien original, bien auténtico, tú descubre cuál es el título que debería ser el adecuado para que haya más apertura de tus correos. Consejo número dos, redacta según la etapa de venta, o redacta según tu tipo de cliente. Aquí dependerá, obviamente, en qué procesos, en qué parte del proceso se encuentre. Tú tendrás que determinar cuál es ese proceso y descubrir en qué etapas se encuentra. No sé, se me ocurre un ejemplo de algún vendedor de autos nuevos, de agencia. Bueno, él, en la entrevista que tuvo en el showroom, se pudo haber dado cuenta que ese cliente, pues ya venía bastante informadito. O sea, ya estuvo viendo la categoría de un auto, el presupuesto que él tiene de diferentes marcas. Entonces, si es un cliente más informado, pues ese correo tendrá que ir redactado de una forma. Ahora que si es mamá o es mamá que le va a comprar el primer coche a su hijo, bueno, otro tipo de información tendrás que enviarle. Entonces, redacta según la etapa de ventas. Tres, contenido breve y claro. Breve y claro. Sencillito. Así, rapidito, que se pueda leer fácil, sencillo, conciso. La gente tiene muchas cosas que hacer. Tú tienes muchas cosas que hacer en el día. No le hagas perder el tiempo. Facilítale las cosas y sé muy, muy preciso en lo que le estás enviando. Cuatro, no tengas miedo a preguntar. No tengas miedo a preguntar. Atrévete a ser directo, guardando el debido tacto posible, ¿no? Pero con preguntas o instrucciones claras vas a recibir respuestas claras. Pregúntale literal. ¿Tienes o sea? Pues pregúntale. ¿No? Oiga, pues este auto, disculpe, es para su hijo. Sí, fíjese que sí, acá hay como 18 años, le vamos a comprar su auto, es su primer auto, está bien emocionado el chamaco. Pregunta, si no, no te vas a enterar. No te vas a enterar. Recuerda que esto es de mucho sacar información. ¿Te acuerdas que decía sacarle la sopa? Sacarle la sopa, pues bueno, haz esto. Elige el timing adecuado. No me refiero a enviar el correo en la hora adecuada del día, sino que ese seguimiento lleve, digamos, un periodo de tiempo adecuado en enviar uno tras otro. Aquí te recomiendo que dejes un tiempo entre tres a cuatro días de un correo a otro. ¿Te mandaste el correo con la primera información? ¿No te respondió? Bueno, mándale el segundo en tres días, el tercero en otros tres días. Van a estarlo seguiendo diario, 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 o bien, determina tu propio proceso de seguimiento. Esta es una idea, consejos, ¿sale? ¿Qué debes de hacer y qué no debes de hacer en cuestión de los correos electrónicos? Hacer, usar ideas creativas, evitar redactar correos electrónicos aburridos. Hacer, formular asuntos atractivos, emplear un asunto que no diga nada o de hueva. Redactar textos breves y concisos, escribir explicaciones muy extensas. Te voy a dejar esta tabla, no la voy a leer toda, está buena, la dejo ahí en las prepositivas para que tú las descargues y las leas con más calmita, pero cosas que debes de hacer, cosas que no debes de hacer o que debes de evitar en cuestión de tus correos electrónicos. Ahora te voy a poner cinco ejemplos, cinco ejemplos o dos o seis, cinco ejemplos de plantillas de correos electrónicos para darle seguimiento a tus prospectos. ¿Ok? Son plantillas, de hecho, en alguna de ellas podrás ver el texto redactado como muy formal, tal vez lenguaje que tú no utilizarías, pero ojo, esto es para que tú lo adaptes, le pongas tu estilo, quédate con la idea general, entonces también la vas a tener en la presentación. A ver, este es un ejemplo machote, digamos, que puedas utilizar en un correo para enviarle a una persona después de un encuentro personal. O sea, fuiste a una cena de networking, conociste a alguien y pues platicaron, le interesaban mucho tus servicios y te vas a poner en contacto nuevamente con él por correo electrónico que te dejó su tarjeta. ¿No? Asunto, muchas gracias por la conversación. Fulanito, pones su nombre, es como que acá ya usted sabe mi nombre y apellido, qué onda, ¿no? Estimado Fulanito Pérez, muchas gracias por el tiempo que me dedicaste en el evento, como ya hemos comentado, nuestro producto o servicio puede hacerte útil para las siguientes cositas, los siguientes desafíos y en listas, ¿no? Es muy bueno, ahora fíjate, no está todo redactado en un solo párrafo, ¿ajá? Tiene excelente ortografía, tiene excelente redacción, se está separando párrafos, también se está enlistando en viñetas, lo que es una lectura más fácil y medio comprensión. ¿Le queda alguna duda acerca de cómo tu empresa, ajá, el cliente, digo, nuestra empresa, tu empresa, le puede hacer de ayuda? ¿Cuándo le vendría bien que le expliques, que explicásemos mejor nuestras ofertas? Fíjate, está diciendo, ya está diciendo cuando nos volvemos a comunicar, ¿no? Tal cual, entonces ahí está la plantilla, el machote para que utilices. Otro ejemplo, después de una llamada telefónica, asunto, más información sobre nuestra conversación, puede ser nuestra llamada telefónica o nuestra conversación del día de ayer. Ahí está, ¿no? Muchas gracias por la llamada, me interesó mucho conocer cuáles son los retos actuales a los que se enfrentan a su empresa, ha buscado alguna información respecto que para consultar en bla, 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 entonces ahí tienes otra plantilla. Otra plantilla para después de una llamada a buzón. La llamada que les marca si no contesta, no contesta, buzón, 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 pues bueno, ya no nos cae otra más que mandarle correo. Pregunta, ¿quién manda correo? O ¿quién no manda correo? Lo puede poner sí y no después de que te mandan a buzón. Estoy seguro que hay muchas veces aquí que si te mandan, les marca, no te cuelgan, no te contestan, no te contestan y te rindes, ni siquiera WhatsApp o menos correo. Entonces, también, pues manda correo, si no te contesta el WhatsApp, si no te contesta el teléfono, pues mándale correo. Se acabó. Y aquí está una idea para que mandes por correo electrónico. Después de no recibir respuesta, después de que le estuviste mandando y mandando y mandando mensajes y todo eso, pues bueno, aquí hay otra idea para que también le mandes un correo electrónico si no hubo ningún tipo de respuesta. Y aquí hay otro, este, otro correo después de varios intentos. Así como, aquí le estoy diciendo, oye, pues todavía podemos reunirlos, he estado mandando muchos, pero pues no me haces caso, pero te digo que todavía te podemos atender. Incluso, también te dejo una plantilla sobre ya última llamada, último intento. Fíjate aquí el asunto cómo es. ¿Podemos eliminar su contacto? Estimado fulanito, estoy ordenando mis contactos, como hace un buen rato que no hablamos, voy a borrarlo en nuestra lista de contactos. Si no está interesado en su producto o servicio, basta con que me lo indique, que me respondas este correo. Gracias por su... La colaboración dice ahí, ya se acabó, ¿no? ¿Qué les pareció? Están buenas las plantillas, ¿no? Dice Francisco, aquí se puede aplicar la tarjeta digital, si se puede aplicar, ¿cómo no? Podrías mandar por correo las plantillas, Diego Aguirre y todos los que están en el chat y todos los que están presentes hoy, toda esta presentación, las plantillas forman parte de una slide en la presentación, toda esta presentación la van a tener con ustedes el día de mañana, ¿sale? Por correo electrónico, nada más estén atentos. Si no les llegan, den seguimiento. No es cierto, les debe llegar, les debe llegar. Bueno, nos faltan dos temitas ya para terminar por el día de hoy. El penúltimo capítulo es seguimiento post-venta. La importancia de, no basta haber vendido ya, sino, ¿qué debemos de hacer después de la venta? ¿no? Ya platicamos, porque eso es una parte que se suele olvidar. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Ya cuando finalizamos la venta, cuando firmamos contrato, estrechamos la mano, tú ya recibiste tu comisión bien contento, pues bueno, debes de confirmar que el pedido llegó en buen estado. Bueno, pedido, servicio, instalación, o sea, se hizo bien, se hizo correctamente, porque incluso esto puede desencadenar o puede provocar una devolución, una solicitud de reembolso. Ojo, ¿eh? No te ves puesta a pensar, pero pudiera. ¿No? Pues bueno, ya se le encargo ahí a las personas de logística, etcétera, y yo ya a disfrutar mi comisión. No, tiene que estar ahí pendiente, porque si no, te lo devuelven y ya está, te quitan tu comisión. Bueno, dos, debes de realizar encuestas de satisfacción y seguimiento por el medio que tú quieras. Además, ¿qué es retroalimentación para ti? Una pregunta tan clave como, ¿cuál fue la razón por haber decidido en comprarnos a nosotros? ¡Guau! O sea, guau, guau, qué buena pregunta y esta forzosamente tiene que venir después de la compra. ¿No? Tres, debes de atender las reclamaciones de forma rápida y amable. Ser, seguir siendo tan cool como cuando querías venderle. Eso no se te debe de quitar. Eso no se te debe de quitar. Sobre todo cuando hay algún problemita después. Cuatro, debes de mantener informados a los clientes sobre nuevos productos y servicios. Ojo aquí, debes de mantener informados a los clientes sobre nuevos productos y servicios. ¿Qué más les vendo? ¿No? Así, tan sencillo como esto. O sea, si llegó un producto nuevo que puede ser complementario o adicional al que ya compró, mándale información, mándale, mándale información. Esto es algo que hacen muy bien todas las compañías de comercio electrónico, sobre todo de moda. Cuando compran, digamos, zapatos, pues les mandan la nueva colección o algún accesorio que les puede combinar, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú puedes hacer algo similar? Tal vez no tienes un e-commerce, pero ¿qué producto adicional le puedes ofrecer, le puedes vender? Seis, debes ofrecer servicios de asesoramiento y mantenimiento. Para seguir en contacto, para seguir siendo un buen vendedor, para seguir siendo una buena empresa, un buen negocio. Tan simple como eso. Y pues si una vez se le ofrece algo, le compro. Se me viene a la mente Royal Prestige. Ubican esta marca premium de utensilios de cocina. Bueno, ¿a poco ellos no te dicen? No, no, todo el mantenimiento que quieras, te lo damos. ¿Quieres que te limpiemos el sartén? Voy y te lo limpio. ¿Por qué? Porque te ayuda en esa parte el mantenimiento de tu equipo y después, oye, pues fíjate que no se te ofrece este nuevo producto que acaba de llevar. O sea, te venden, te tratan de dar algo más. Esa es la realidad. Seis, debes enviar regalos o tener detalles en esas fechas especiales. Pregunta, 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 pero ahora sí responde porque nadie me respondió en la otra pregunta que hice en el chat. Pregunta, acaba de pasar el día del padre, ¿quién de ustedes felicitó a los papás, a sus clientes que son padres, que son padres? ¿Quién de ustedes? ¿Quién no? También puedes poner. Perfecto, Susana Go. ¿Es bueno, González? Soy Ginny Barajas, yo. Yo sí. Miguel Moya dice sí. Ay, perfecto. Dice Leticia Guevara, yo no, Bueno, a ese tipo de detalles yo me refiero. A ese tipo de detalles. Incluso, ¿quién de ustedes felicitó a sus prospectos, no clientes? Perdón, aquí me trombo. Prospectos. Imagínate que estás queriendo vender una casa de cuatro millones y medio, siete, diez millones y medio. No eres ni para mandarle un felicidades, papá, a ese prospecto, ¿no? Tal vez por ese detalle de, fíjate qué buen vendedor, ya ni me acordaba de él, ya ni me acordaba, que tenemos pendientes de ese fraccionamiento, ya ni me acordaba, pero este detallito ya me hizo recordar al fulanito este vendedor. Bueno, a ver, ahora sí vamos a hacer el recorrido al desarrollo. Ese pequeño detalle, ese pequeño detalle. Debes de crear un programa de fidelización o recompensas. También, muy utilizado en muchos giros. Ve si tú puedes hacer algo al respecto, ¿no? Tenía boutiques de ropa y les damos ya esa es la típica tarjetita de, si compra, era que compraba tres o cinco productos y le regalaba una playera, ¿no? Entonces, sencillo, como eso, y mira, fue unas tarjetas de presentación que ponemos un hoyito y ya era, era todo lo que se le hacía. Ese era nuestro gran programa de fidelización y recompensas y, pues sí, regresaban por sus regalitos. Bien, debes de buscar una relación a largo plazo con tus clientes y sobre todo que te puedan recomendar que sea más rentable. ¿De acuerdo? Bien, ahora creo que había otra pregunta por ello. Subió un estado a mi página y dice Adrián García. Es buen detalle, Adrián, aunque no le va, aunque le llega muy poquita gente. Entonces, realmente no, es buen detalle, diste un buen primer paso, pero no, seguramente no mucha gente lo vio. Ah, perfecto, este, Amparo que va manejando, que sí, que sí los felicitó. Perfecto, mucha gente que sí felicitó, muy bien, excelente, me da gusto, me da gusto, me da gusto. Bueno, vamos a terminar el día de hoy con este tema, ajá, que quise dejarlo hasta el final y es alertas para saber si quiere comprarte, si esta persona sí está interesada en realidad. ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Entonces, mucha atención porque con este, con este temita vamos a terminar, justo a tiempo, de hecho, entonces vamos a terminar. Pero, un comportamiento que suele tener cuando la gente, si está interesada, si quiere comprarte o hay mayor valor de interés, si tiene más, si tiene dudas y más dudas. Si te está pregunte y pregunte y pregunte, híjole, vas por excelente camino, vas por excelente camino. Sí puede ser una gente muy preguntona que al final nunca compre, las hay. Puede ser también un competidor que esté sacando las obras, sí, ajá, pero al final, ¿qué tiene, hombre? Tú tienes que seguir dando la información, tú atiéndelo como debe ser y muy probablemente ese pregunto sea un buen cliente, un buen prospecto. Entonces, si tiene muchas dudas y dudas y dudas, puede ser un buen prospecto, alguien que te quiera comprar. ¿Qué otro comportamiento buscan una cita con el director general? ¿No? O sea, ya con un escalón más arriba de ti, o ya con el departamento de, bueno, pero bueno, creo que me cacha la idea, ¿no? O sea, buscan ya con un nivel, una cita con un nivel superior, con alguien más. Eso es una buena señal. También que te pidan referencias. Eso también es, este, una buena señal. Así que, hoy pues me interesa el producto, pero literalmente te preguntan, ¿qué referencias me puedes dar? ¿No? Entonces, ojo, ojo, ¿tienes referencias? ¿Tienes gente grabada en video que te recomienda? ¿Tienes opiniones suficientes en tu Facebook, en tu Google Mi Negocio para poder mostrar esas referencias? Mmm, ¿quién sabe? Tal vez no, ¿verdad? Entonces, vuélvelo parte de tu protocolo de atención. ¿Dónde se establece eso? ¿En qué parte de tu protocolo de atención o de seguimiento de ventas? En la postventa. Ya lo hablábamos, ¿no? O sea, ya que, este, le vendiste, en esa encuesta de satisfacción incluso puedes solicitar, oye, ¿te llegó bien el producto? Oye, ¿te instalaron bien? ¿Podrías regalarme un breve testimonio, una breve recomendación? Es simple como eso y vas armando un banco, déjame decirles, un banco de recomendaciones, de referencias. Responde a tus, ah, responde a tus comunicaciones, o sea, que no, no se pierde comunicación, demanda tu mensaje y te contesta. Aunque sea por un breve, aunque sea ok, pero hay, hay interacción, eso, la verdad es que va, va bien. Eres la prioridad, eres la prioridad del tomador de decisión, que ya estás dirigiéndote, o sea, si de alguna forma pasaste al tomador de decisión, dejaste de estar con el primer filtro que lo puso en el becario a mandar las cotizaciones, solicitudes, etcétera, etcétera, si ya pasaste este siguiente nivel, puede ser un buen, este, una buena señal también. O te da fechas precisas. Oye, si quiero que me marques, por favor, el jueves a las 3 y media de la tarde, no antes, no después, a esa hora, es la única en la que puedo. Eso también puede ser una señal de que la gente está interesada en compartir. ¿Vale? Muy bien. Bueno, sería todo, 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 todo por el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por estar, nuevamente, en un webinar con nosotros. Es un placer, como siempre, espero que les haya gustado. Las personas que son nuevas en un webinar con nosotros, que son el 23% de ustedes, las primeras personas que son nuevas. Espero que te haya gustado tanto que nos veamos el próximo, la próxima semana. De hecho, el próximo jueves, hay, este, vamos a hablar sobre trabajo en equipo altamente efectivo. Nuestra compañera Alexa, este, de French Consulting, nos va a ayudar con ese tema. Entonces, te invito a que estés presente el jueves a la misma hora, al mismo canal. Te voy a mandar el link para que te puedas registrar, nada más aguanta un momentito. Si te interesa, te lo mando de una vez. De un segundín. Para que te registres una vez, que de todas maneras, como ya tenemos tu correo electrónico, siempre te informamos cuando hay una clase, un webinar en vivo, siempre te hacemos llegar un correo, una invitación por las mañanas. Seguramente hoy te llegó una. Este, ahorita vas a dar un link donde vienen todos los próximos webinars. Ya está acabando el mes, entonces, realmente te tienes que ir hasta abajo para registrarte la que viene este jueves. Pero en ese link vas a poder ver todos los que vienen próximos meses. Ahorita no están. Hoy cada mes cambiamos por ahí la lista de próximos webinars. Pero consérvalo, consérvalo o darte de alta en todos los webinars siguientes que tú quieras. Sally Valer, déjenme compartir, por favor, volverles a compartir si son tan amables. Si me dan un minutito más de su atención. Este, el canal de YouTube y también nuestro link de Instagram para que nos sigan allí. Este, miren, yo no estoy llamando, ahorita le damos el seguimiento, ese demás. Este, ahí está ya, ahí está ya. Y, si me permiten también, si me permiten también, este, voy a hacer un pequeño comercial y voy a mandar, voy a mandar al chat un link por si alguien quisiera, este, algún servicio, contratarnos por algún servicio de marketing digital en nuestra agencia o alguna capacitación también personalizada se puede hacer, se puede hacer. Entonces, ese link lo voy a dejar en el chat también. Contrata, dice, contrata a nuestra agencia, solicita más información de nuestros servicios aquí, pero a ver, déjame ver si es el link adecuado. Ok, si es el link adecuado. Fíjense cómo yo estoy listo con mi etapa de preventa, ¿eh? Ahí está ya el link. Dice, contrata a nuestra agencia, solicita más información de nuestros servicios aquí, entonces, ya también estás teniendo un link, o si alguien quisiera apoyarse en nuestra agencia de marketing digital y comercio electrónico para ayudarles a meter más. ¿Vale? Bueno, sería todo por el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Síguenos en YouTube, síguenos en Instagram, contáctenos en ese link que les mandé y les va a llegar a un WhatsApp directamente a mi teléfono personal o al teléfono personal de la agencia. Entonces, pues bueno, será todo. Nos vemos el próximo jueves en el siguiente webinar y seguimos en contacto a través de cualquiera de nuestros medios digitales. ¿Sale? Espero que les haya gustado muchísimo el webinar del día de hoy. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.